No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay vieja melodía En que no sonras tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te ha convertido Si no es parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy El que te has convertido Si no es parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Amada mía Amada mía Amada mía